Hola, hola historia amigos. Hoy vengo a hablarte de otro personaje salvadoreño que ha dejado su legado en el pueblacito de Centroamérica. Hoy hablaremos de Marianela García Villa. Marianela García Villa fue una abogada y filósofa salvadoreña graduada de la Universidad de El Salvador. Ella fue una mujer que viajó por todo el país e impartió clases gratuitas a campesinos pobres. Fundó y se convirtió en la presidenta de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de El Salvador. Mayormente a Marianela se le apodaba como la abogada de los pobres y defensora de los oprimidos, ya que ella defendía a las personas de la injusticia que se estaba pasando en el tiempo del conflicto armado en El Salvador en la década de 1979 a 1984. Marianela también era conocida internacionalmente como en México, España y Estados Unidos, ya que siempre documentaba lo que pasaba en El Salvador y con constantes amenazas se refugiaba en estos países. Marianela sufría constantes amenazas de muerte, ya que estaba investigando el uso de armas químicas, de los cuales eran el fósforo, el napalm, del cual estos iban a ser usados en los civiles, por medio de las fuerzas armadas del gobierno en las zonas controladas por la guerrilla. El plan era presentar la documentación en la Reunión Anual de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Marianela murió a los 34 años. El homicidio de Marianela se llevó a cabo en Suchitoto, donde ella se había reunido con unas personas que habían sufrido un ataque. La misión era entrevistar y tomar fotografías a las personas que les había caído fósforo blanco y que habían sobrevivido para contarlo. Cuando ella se encontraba en el lugar, se escucha un sonido de helicóptero, del cual desde los aires empiezan a disparar y muchas personas resultaron heridas. Marianela, al escuchar los disparos, ella y con otro grupo de personas salen corriendo y se dirigen a una iglesia para refugiarse, pero una bala hace que caiga en una zanja donde presenta una herida grave. Es entonces cuando el ejército aprovecha y la secuestran. A los días se encuentra el cadáver de Marianela, semienterrado, donde en su autopsia presentaba que fue torturada por armas blancas, violada y fusilada. Cuando se anunció la muerte de Marianela, los países a los cuales ella viajó, se consternaron por la noticia, ya que también cuando se reveló la autopsia, resulta que le habían cambiado el nombre. Es entonces cuando El Salvador llegó a un punto de ser el ojo de huracán por los países ya mencionados. En la actualidad, el nombre de Marianela aún se sigue escuchando, en especial en Suchitoto, donde es recordada por su valentía por defender a los perseguidos en la guerra y por defender los derechos humanos. Cada año se hace una conmemoración por su lucha, ya que ella luchó hasta el final al lado de varios civiles que trabajaron de la mano con ella, dejando su legado para las próximas generaciones. Su trabajo pionero permitió que hoy en día exista oficialmente una Procuraduría de Derechos Humanos en El Salvador. Es así como termina la historia de Marianela García Villa, la abogada de los pobres y defensora de los oprimidos. Espero que te haya gustado el video, y si te gustó y quieres seguir viendo más contenido de este tipo, te sugiero que te suscribas y aprietes el botón de la campanita, para que así estés pendiente cuando un nuevo video se suba al canal. Gracias y te esperamos en otro video.